Excelencia Personal con Nelly y Gerardo Canseco, transmitiendo a las principales plazas de la República Mexicana. Excelencia Personal es un programa fuera de serie que orienta, promueve y alienta la integración familiar en un marco de valores y principios. Aquí en Excelencia Personal reflexiona y rescata los valores de la vida cotidiana. Queridos amigos, pues como ven ya estamos aquí. Bienvenidos. Este es su programa Excelencia Personal, hoy con la doctora Raquel Peis de Covicios. Bienvenida Raquel, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias mis queridos Nelly y Gerardo. Pues aquí con el placer de compartir micrófonos, a ver qué podemos aprender el día de hoy. Así es, un gusto de tenerte nuevamente aquí en Excelencia Personal, que ya bien sabes es tu casa. Muchas gracias. Así me siento, fíjate. Qué bueno, qué bonito. Y nos encanta que estés aquí, de verdad. Gracias, gracias. Y el auditorio lo aprecia. Sí, el auditorio lo aprecia, bueno, barbaridad, ¿eh? ¿Qué te puedo decir? Y eres de las consentidas de Gerardo y de mí. Muchas gracias. Y del auditorio. Pues fíjate que este lugar me trae tantos recuerdos. Sí, caray. Tu papá en paz descansé siempre sentaba allí. Sí. Yo me sentaba enfrente. Yo me acuerdo. Yo me sentaba ahí donde está Héctor. ¿Cuántas veces me tocó? Y me encantaba cuando entrábamos en... En discusión. En discusiones. En polémica. Se echaban sus buenos rounds. Sí, porque él no se dejaba y yo tampoco. No, no. Entonces... Los dos tenían lo suyo. Sí, sí. Se ponía interesante. Pero aprendí yo mucho. Sí. La verdad es que ha sido un deleite en aquel entonces de estar como radioescuchas, oyéndolos, y hoy compartir el micrófono contigo. Es todo un honor. Ay, muchas gracias. El honor es mío de poder seguir acá. Y hoy el tema, Nelly, a ver, platicamos. Y que yo agradezco muchos martes en que estuve de metiche aquí con ustedes. Sí. O que me tocó suplir a mi papá por alguna razón. Y bueno, tratar a Raquel desde hace muchísimos años. Un gusto conocerte y un gusto que sigas con nosotros en Excelencia Personal. Y hoy con un tema muy útil. Nos va a dar Raquel algunos pasos porque es como un camino para convertirnos en mejores personas. Así que, éntrale de lleno, Raquel. Así es que saquen sus papelitos y pluma y todo para ir anotando. Ok. Ahora sí son puntos que yo he estado pensando, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede hacer una mejor persona? Tomamos en cuenta que el camino de la vida es un camino de aprendizaje. Nunca dejas de aprender. Nunca dejas de corregir. Y todo mundo tiende a la perfección, ¿no? Que es lo que quisiéramos, pero la perfección, pues, es imposible de alcanzar. Entonces, siempre hay retos para vencer. Debemos de ser conscientes que llegar a la perfección no es posible. Pero el querer llegar a ella nos estimula para mejorar nuestras conductas. Es decir, hay que aspirarle. Aspirar. Uno aspira a la perfección sabiendo que no va a llegar a ella. Porque, pues, perfecto, pues, solo Dios, ¿no? Sabes que por eso es el nombre de excelencia personal. De ahí salió. Sí. De aspirar a ser una mejor persona. A ser una mejor persona. No, no es de tener el sello de calidad total y ya estuvo. No, no, no. Por el contrario, es de estar en búsqueda de esa perfección. Mira, tiene sus ventajas porque es un estímulo para seguir aprendiendo. Y yo creo que aprender en la vida es una satisfacción muy grande. Es desarrollarse, es disfrutar la vida, es poder aprovechar todas las oportunidades que te da. Y vamos a ver. Entonces, en primer lugar, no es posible llegar a la perfección. Pero una cosa sí tenemos que hacer como seres humanos. Hacer lo mejor que podamos cada día. Y reconocer. Y cuando no obtenemos todo lo que queremos, pues, no estamos flagelando. Ay, ¿por qué no conseguí esto? ¿Por qué no conseguí el otro? Estoy consciente que hice mi mejor esfuerzo. Traté todo lo que pude y no se dio. Y a lo mejor hasta fracasé en esto, pero la próxima voy a tener más éxito. Entonces, no hay que perder la fe. No hay que perder la esperanza. Y hay que entender que el camino es un continuo aprendizaje. El otro punto es ser sincero con uno mismo. No tengo por qué engañarme. Si algo me salió mal, no decir, no, pues, es que el otro tuvo la culpa. Es que por el otro. Es que por las circunstancias. Es que por el tráfico llegué tarde. Es que el gobierno que tenemos. No, ser sincero y toma la responsabilidad de tus actos. Porque algo tuviste que ver en lo que te pasó. Cuando algo no te resulta, deja de echarle la culpa al otro. Cuando tú le echas la culpa al otro, te debilitas. Y pierdes la oportunidad de crecer y de mejorarlo. Y te debilitas porque entonces toda la responsabilidad está del otro lado. Entonces, yo no tengo la humildad y la sinceridad de reconocer que es lo que yo estoy haciendo mal. Y entonces me estoy quitando una oportunidad de aprendizaje. Deja de culpar al prójimo. Toma la responsabilidad de tu vida. Y di, en esto yo tuve esta participación. Las cosas no salieron bien porque yo tuve esta parte. Es muy importante tener esa sinceridad, esa honestidad con uno mismo. Nos abre áreas de oportunidad. Si es que uno de veras quiere aprender. A lo mejor no están en orden los puntos, ¿verdad? Porque finalmente son cosas que se me fueron ocurriendo. Hay algo muy importante. Quítate la vergüenza y atrévete. Fíjate que este punto lo considero muy importante. ¿Cuántas veces no haces algo porque, ay, qué vergüenza? ¿Qué dirán? ¿No? No le voy a pedir aumento al jefe porque seguro que me va a decir que no. Y a lo mejor se va a enojar. Pues a lo mejor me va a decir que no. Pero si el no ya lo tengo, me voy a atrever a pedírselo. Y a lo mejor consigo el sí. El no ya lo tengo, pues voy a ir por el sí. ¿Cuántas veces dejamos de hacer cosas porque no nos atrevemos? No nos atrevemos a tener éxito. Entonces, muchas veces nos metemos el pie en la mitad del camino para no llegar a donde podríamos haber llegado porque no nos atrevemos en una relación. ¿Por qué no le dices? ¿Por qué no le pides que salga contigo? Ay, es que no me atrevo. Yo creo que esta vida es de los que se atreven. Que se atreven a equivocarse, que se atreven a dar el paso, que se atreven a que les digan que no. Y que se atreven a tomar decisiones que a veces resultan tenebrosas. El otro día hablaba con unas amigas que tomaron la decisión de cambiar a sus hijos de colegio y decían que les daba mucho nervio. Híjole, y si no les va bien. Y si, pues es un cambio. Y si no se adaptan. Cuando los niños son tan adaptados y no tienen tantas arañas en la cabeza o telarañas en la cabeza, porque se atreven a más cosas. Y además a veces hasta los papás en unas circunstancias sí somos los que les impregnamos ese nervio, ¿no? Claro, porque... Porque ellos tienen una capacidad de cambio impresionante. Es que uno transmite los miedos que uno tiene y las inseguridades que uno tiene, que no tienen nada que ver con lo que el niño siente o piensa. Es uno el que transmite. Entonces tú piensas que, ay, pobrecito, ¿cómo le va a ir? ¿Cómo te fue a ti cuando te cambiaron de escuela, no? Entonces es uno el que le transmite los nervios a los hijos. Sí, esos miedos. Y es la falta de confianza también, la falta de confianza en los hijos. Y también falta de providencia en Dios, ¿no? También, porque también cae en eso. En decir, bueno, quién sabe qué vaya a pasar. Y una como desesperanza, ¿no? Porque el miedo puede generar... Digo, el cambio puede generar miedo. Pero simplemente, pues, es estar abierto. ¿Cuántas veces por no atreverte a tomar una decisión te estás perdiendo la riqueza de la vida? De conocer a lo mejor un deporte nuevo. De hacer amigos nuevos. De un hobby nuevo. De emprender un negocio nuevo. Que claro que tiene sus riesgos, ¿no? Pero cuando estás atreviéndote, capaz que ahí está. La riqueza de tu vida. En todos los sentidos. De descubrir tu potencial. De descubrir tus fortalezas. De saber para qué eres bueno. Porque te estás atreviendo a emprender. Fíjate que ahorita que estamos hablando de... Me estoy acordando de mi hermana, la Mediana en Paz Descanse. Ella no se subía a un elevador porque le daba terror. Entonces, si no se subía a un elevador, pues un avión menos, ¿no? Entonces, no sé por arte de qué, un día se subía a un avión para hacer un viaje y de ahí para el real empezó a viajar. O sea, lo superó. Lo descubrió. Lo superó. Es que una forma de superar los miedos es atreverte a enfrentarlos. Pero hasta cómo me atrevo a enfrentarlos si tengo miedo, ¿no? Como que es un círculo ahí que te estás... Pero si tú te atreves a dar el paso, entonces pues ya lo insiste. Ahora, un ejercicio muy interesante es decir, pensar, escribir. ¿En qué situaciones no me atrevo? Porque hay situaciones en las que sí te atreves. Hay cosas en las que eres muy atrevido y otras en las que no eres atrevido. Entonces, hay que anotar en qué situaciones no me atrevo y cuáles son los pensamientos que me invaden en ese momento para no atreverme. Entonces, si tú localizas esos pensamientos, bueno, pues esto es fácil. Por ejemplo, mediante la hipnosis puedes cambiar esos miedos, ¿no? Y cambiar la manera de pensar y sentir, por ejemplo, que te estás subiendo al avión y lo estás disfrutando. Porque todo es cuestión de lo que tu mente va creando. Y los miedos son producto de tu mente por alguna experiencia pasada. Entonces, esto lo puedes corregir. Es muy importante decir en qué situaciones no me atrevo. Y hacer ese listado puntual. Y ahorita que estamos hablando de todos estos puntos, pues yo le sugiero al auditorio, ¿verdad? A los radioescuchas, que anoten en qué puntos se están flaqueando para que tomen nota. Y entonces puedan corregirlo. Bueno, entonces, ¿en qué situaciones no nos atrevemos? ¿Y qué tal si en lo que los van anotando vamos a una pausa para que alcancen? Pues a tener ahí lo que les resulta importante. Sus apuntes. Ajá, sus apuntes. Y en la pausa les sirva para ir poniendo ahí. Ok. A que sí nos atrevemos y a que no. Volvemos. Excelencia personal que ayuda a recuperar tu salud y tu energía. Con nuestro paquete post-COVID recupera tu masa muscular, repara y protege tu sistema digestivo. Con esto encontrarás mayor vitalidad y fuerza. Comunícate y adquiere. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx Pues esto que comentábamos en la pausa, a veces hay que aprender de otras personas, ¿no? Yo creo que siempre hay que aprender de otras personas. Pero a lo que me refiero es voltear y ver. Porque, digo, puede haber miles de personas que nos enseñen muchas cosas. El chiste es darnos cuenta. Digo, a mí me pasa con mi esposo que de repente tiene, pues, no sé, ganas de hacer cosas nuevas. O sea, estamos hablando de negocios o emprender cosas que yo no me atrevería. O sea, yo digo, híjole, ¿cómo? Bueno, ahora sí. Qué desconocido. Sí, o sea, es terreno desconocido para mí, pero lo admiro por esas ganas de emprender y el atreverse, ¿no? Que igual, como dice Gerardo, pues, puede haber éxito, puede haber fracaso. También de los fracasos aprende. Exacto, hay aprendizaje, eso es lo importante. Sí, mira, dicen que el que no se atreve no atraviesa el charco. Entonces, sí es muy importante atreverse en la vida. Porque es la única forma de conseguir cosas. Si te da miedo y no te atreves a hacer cosas, pues, ahí te vas a quedar, ¿no? Exacto. Sí, ojo ahí. Sí, el miedo paraliza, por supuesto. Ahora, ¿qué tan real es la realidad? A veces tenemos que entender que la realidad es una sola. Pero cada hombre percibe la realidad o percibe las circunstancias en forma diferente. Entonces, tenemos que, nos ayuda mucho a comprender y a veces ponernos también en zapatos del otro, a entender que yo estoy percibiendo esto así, no quiere decir que esto es así. A mí me choca cuando alguien me dice, es que esto es así. No, a ver, un momento. Para ti. Así es como tú lo ves, así es como tú lo sientes, pero yo lo siento diferente. Entonces, tenemos que entender, porque esto también nos evita entrar en conflictos, pensar que la otra persona tiene su propia percepción. Sí, su propia realidad. Y su propia, la realidad la ve a su manera, ¿no? Entonces, no encasillarnos o entercarnos, ¿no? De que las cosas son como yo las veo, porque nos hace la vida muy complicada. Tener la posibilidad de empatizar, de meterme en los zapatos del otro y pensar que el otro está viendo las cosas en forma diferente. Fíjate que esto nos facilitaría mucho la vida, porque no tendríamos tanto conflicto. Además, también cuando tienes un conflicto con otra persona y te metes en los zapatos del otro, como que te baja el coraje, ¿no? Sí, porque te puedes dar cuenta que hay cosas que actuaron de determinada forma que dices, bueno, yo lo sentí como una enfrenta o como un ataque, ¿no? Directo. No, espérame, bueno, desde sus circunstancias eso se vio como algo viable y como algo razonable. Entonces, ya te permite no juzgar, no condenar, que luego caemos muy fácil en eso, ¿no? Sí, también. Eso nos aliviana, ¿no? Sí, por supuesto, y es fuertísimo, ¿a poco no? Otro punto, mira, generalmente en nuestra cultura estamos educados en forma de ver las cosas negativas. Entonces, el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío. Tenemos que aprender a verlo medio lleno, a ver la parte bonita, la parte positiva de las cosas y lo negativo verlo después. Pero empecemos por lo positivo y seamos positivistas, tengamos siempre la esperanza de que las cosas van a funcionar bien, no estar viendo negativo. A mí me choca, yo tengo, por ejemplo, mi empleada en la casa es tan negativa, para todo empieza, no es que va a pasar esto, es que va a pasar el otro, es que va, ay, le digo, ¿sabes qué? Mejor no hables, porque uno hace todo lo posible por estar positivo y con energía y todo, y el otro no hace cuenta que es un globo inflado y te están metiendo alfileres, ¿no? Le digo, pues no, no me ayudes, compadre. Y hablando de esto, yo sugiero también no estar en contacto con personas negativas. Sí, a veces es tanta toxicidad. Hay que sacarle la vuelta y cuesta trabajo. Sí, darle la vuelta. Pero si hay una persona negativa que todo el tiempo se esté quejando, procura no estar con ella porque influye mucho. Sí, es decir, se contagia. Se contagia. Es como una gripe. Sí, sí, se contagia. Entonces, a mí me gusta estar con gente con la que sumo, no con la que resto. Entonces, tenemos que ver eso. Tenemos otra cosa. Hemos logrado cosas en la vida y tenemos cosas buenas. ¿Por qué fijarnos en lo que nos falta o en lo negativo, en los errores que cometemos? ¿Por qué no ponemos más atención en lo que hemos conseguido en la vida y en las cosas con las que Dios nos ha favorecido, que son muchas? Estamos vivos, estamos en el campo de batalla, podemos seguir. Entonces, agradecer todo lo que hemos conseguido y agradecer desde mi integridad física, que puedo ver, que puedo ir, que puedo caminar, que puedo hacer tantas cosas. Entonces, hagan una lista de todo lo positivo, de todo lo bueno que tienen y de lo que han logrado. Y van a ver que han logrado muchas cosas. Y partimos de esto para lo otro. Para ver qué tengo que corregir a partir de esto. Porque empezar con, ay, es que yo soy así, es que yo hubiera hecho, es que no he conseguido. Eso no nos ayuda. Te es flagelarte. O también, solo ver lo negativo de los demás, pues tampoco ayuda. Porque tú no eres perfecto, entonces. Bueno, pues ahí dejar de ser criticón, ¿no? Exacto. Y cuando tú dices aprender de los demás, siempre hay que aprender. Ahora, de los demás aprendes las cosas buenas. Además, también puedes aprender de las cosas malas para no hacerlas. Claro. ¿Verdad? Esto yo no lo debo hacer porque mira lo que sucede. Eso de que nadie experimente en cabeza ajena no es cierto. No hay que creerse de todas las frases que se dicen, ¿no? No, sí. Si tú puedes aprender del otro. Claro. Para que vas a tropezarte igual. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Esto es muy importante. Estoy viendo lo que está sucediendo. Bueno, pues toma tus precauciones. Entonces, esto también nos da en la vida. Nos hace más, este... Mejores personas. Nos hacen mejores personas. Ahora, tenemos la... Y nos han enseñado que sé bueno con los demás y sé amable y todo. ¿Por qué no podemos empezar a ser buenos con nosotros mismos? Empezar a perdonarnos, ¿no? Decir, aquí cometí un error por esto y esto y esto. Si cometí el error y cometí una falta con otra persona, voy a ir y le voy a pedir perdón. Y voy a tratar de no volverlo a hacer. Sí, ¿qué puedo hacer para enmendar y para reparar el daño? Bueno, si se puede, pues adelante, ¿no? Pero no flagelarme, sino tomar acción. Ahora, para poder perdonar a los demás, tenemos que aprender a perdonarnos a sí mismos, ¿no? Porque a veces estamos... ¿Cuántas cosas estamos del pasado? Es que debí haber hecho esto y es que me porté mal y es que... Bueno, es que, ¿qué? Ya pasó. Sí, ya dale la vuelta. No, ya, pues haz la penitencia que tengas que hacer y dale la vuelta y adelante, caminante, porque la vida sigue. O vas a seguir quejándote de lo que estuvo mal. Además, muchas veces por quedarte en eso que estás mencionando, entonces, es que, es que y todo lo que sucedió, ya no vivo el presente. Y entonces empiezo a destruir mi futuro, inmediatamente, ¿no? Vives en el pasado y el futuro lo destruyes y el presente no lo destruyes. Exacto. Te pasa inadvertido, ¿no? Sí. Entonces, tiene uno de veras, tiene uno que aprender a perdonarse y a quererse. Ahora, ser responsable de tus actos, esto ya lo hemos mencionado mucho. Hay que ser responsable de todo lo que a uno le pasa y dejar de culpar al otro. Sí, además eso te aleja de los demás. Sí, porque, y además deja de criticar, ¿no? Porque eso de estar crítica y crítica, ¿y por qué criticas tanto como si tú estuvieras perfecto? Digo, a los amigos y a la gente que quieres, la tienes que aceptar como es, con sus cualidades y sus defectos. Por algo, las has aceptado porque sus cualidades te gustan más. Y defectos, pues, tiene y te los tienes que aguantar, ¿no? Como tú también tienes y nosotros te los aguantan. Sí, como yo también quiero que me acepten por mis cualidades. Sí, nos pasa a todos. Y que me perdonen mis defectos porque, pues, nadie es perfecto. Entonces, esa humanidad, ese trato que queremos para nosotros, tenemos que tenerlo para los demás. ¿Cuál será el siguiente punto? Reconocer los sentimientos y aceptarlos. Todos los sentimientos son válidos. El enojo, la ira, la tristeza, la depresión, tantos sentimientos negativos como positivos, todos son válidos. Están dentro de nosotros. Y tenemos unos porque tenemos los otros. Tengo la alegría porque también tengo la tristeza. Tengo la calma porque también tengo la agresividad. Todo es parte de mí y lo tengo que aceptar. Sí, el miedo también. Hay gente que le tiene miedo a sentir, ¿no? Pero el miedo es un sentimiento válido que está presente en la vida de todos los seres humanos. Y, pues, también es útil, ¿no? El miedo te sirve para no hacer tonterías, para, pues, cuando sabes que hay un peligro y dices, bueno, hasta ahí, ¿no? Te acuerdas lo que decía mi papá, ¿no? Lo único de lo que hay que tenerle miedo es al miedo. Exacto. Que no te dé. Justamente. ¿Te acuerdas de eso, Raquel? Sí. Lo decía muchísimo, ciertamente. Volvemos con más después de esta pausa. Si sufres de estrés y ansiedad, nuestro paquete Mejora Tu Ánimo es ideal para ti. Te ayudará a proteger tu cuerpo sin comprometer tus defensas. Podrás desinflamarlo en todos los aspectos y lograr un descanso reparador. Llámanos o envíanos un WhatsApp. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Amigos, continuamos hoy en Excelencia Personal. Muy interesante el tema, como siempre, con nuestra querida Raquel Pesecovicius. Y algunas personas que nos están preguntando, pues, el teléfono donde pueden consultarte para terapia. Ok. Y con mucho gusto, 5251-2807. Oye, ¿cuál sería el siguiente paso, Raquel? Bueno, quiero recordarles que no están en orden, que como se me fueron ocurriendo, los fui anotando. Pero les voy a dejar una tarea. Excelente. Que jerarquicen, cada quien va a hacer su jerarquización, pues, de acuerdo a sus criterios. A su escala de valores. A su escala de valores. Y también otra, que empiecen por lo que consideran más fácil. El aprendizaje es mejor cuando va de lo fácil a lo complicado. Y así también van sintiendo que van progresando y van adquiriendo cosas. Bueno, el siguiente punto, pues, aprendan a tomar decisiones. Eso de que, oye, ¿qué hago? Uno puede preguntarle a la gente sus opiniones. ¿Qué harías en este caso? ¿Qué harías en este otro? Inclusive en terapia, ¿no? Se le pregunta al terapeuta, este, ¿qué podría yo hacer? Y el terapeuta no le va a dar ninguna solución, porque las soluciones son personales. Como las consecuencias son personales, ¿no? Sí, también las consecuencias son personales. Pero uno da varias alternativas, ¿no? Mira, yo haría esto y esto y esto y esto, pero ¿cómo te sientes tú? Es como si me voy a comprar un vestido y se lo voy a vender a alguien, por ejemplo, estoy en una tienda y le digo, a ver, este vestido a mí me gusta. Ya le traje tres que a mí me gustan, pero usted va a ver cuál le queda. Entonces, la terapia también, uno sugiere, pero el otro decide. Entonces, uno tiene que aprender a tomar decisiones, porque las decisiones según las necesidades propias. Y si nos damos cuenta que no sabemos, porque hay personas que, esa es una de las razones por las que acuden a terapia. Me está costando mucho trabajo tomar decisiones. No sé cómo, a lo mejor, porque siempre han dejado que alguien más, o papá y mamá les resolvían todo, o decidían hasta los chones que se iban a poner cuando tenían 15 años. Y entonces, eso hace... O 20 o 40. O 40, sí. Eso hace que les cueste mucho trabajo decidir hasta tonterías, en las cosas más cotidianas. Y mira, ¿sabes una manera fácil de tomar una decisión? Es, yo hago una lluvia de ideas, ¿no? Puedo decidir esto y esto y esto y esto y esto. Hay unas que me laten más que otras. Luego, cerrar los ojos, imaginarme que tomé esta decisión, y ver cómo se siente mi cuerpo con eso que estoy imaginando. Esa es una forma de entender el cuerpo y también, tú no tienes, todo el mundo tiene la inteligencia para darle solución a sus problemas. Y la toma de decisiones también es muy personal y el cuerpo te va diciendo, esto me late, con esto me siento a gusto. Entonces... Y eso, fíjate que lo decías en algún programa, Raquel, recordar el beneficio de usar nuestra intuición. A veces se nos olvida que somos el experto en mi vida. Nadie va a venir a decirme porque nadie conoce mi historia como yo. Nadie conoce mis necesidades como yo. Y bueno, para quienes somos creyentes, pues vale también mucho la pena pedir la ayuda de allá arriba. Sí, la oración. Decir, a ver, no estoy encontrando el camino, ¿qué hago? Y ponernos en manos del ser superior. Sí, se vale decir, Dios mío, ilumíname. Que también nadie nos conoce más que... Para que te inspire, ¿no? Claro. Entonces, pues eso siempre... Que nos inspire el camino y nos alumbre por dónde, ¿no? ¿Qué más, Raquel, compartimos? Otra, aprende a escuchar y a leer el cuerpo. Nos encanta que nos escuchen. Y hay veces hay gente, no sé si se han dado cuenta, hay gente que está, hable y hable y hable y hable y hable y ni siquiera te da la oportunidad de réplica. Entonces, uno tiene que aprender a escuchar al otro, pero no nada más uno escucha pasiva, sino tiene uno que leer el cuerpo también. El cuerpo te dice muchas cosas. La forma en que estás sentado, las reacciones, la cara. Por ejemplo, yo soy muy expresiva con la cara. No puedo ocultar lo que estoy sintiendo porque se me nota. Muchas veces mi hija me dice, mamá, ¿y esa cara? Ay, mi hija, pues es que no tengo otra. No, pero ¿por qué estás así? ¿Por qué estás enojada? A mí me choca. ¿Por qué estás enojada? Primero pregúntame, ¿estoy enojada? Claro. Para que no lees por hecho, pues sí. Sí, porque la forma en que tú lees el cuerpo del otro, pues también depende mucho de ti, ¿no? Entonces, es importante escuchar al otro, porque así como nos gusta que nos escuchen, tenemos que aprender a escuchar. Una escucha activa. Y el mensaje que nos está dando el otro con sus actitudes, con su cara, con sus gestos, es muy importante. Vivir con metas. Para mí vivir con metas, pues es como sacar el coche de la cochera y decir a dónde voy, a Montorrilla o a Chiapas, ¿verdad? No es lo mismo, a Chiapas. Entonces, tienes que saber exactamente a dónde te quieres dirigir. Pues sí, porque si no, no vas a saber si el camino que estás tomando es el correcto o no. Sí. Ahora, algo que ayuda mucho en la vida es interesarse por los otros. Yo creo que enriquece, te ayuda y te hace mejor persona, te hace más humano. No nada más cuando hay una catástrofe, sino saber qué está pasando acá, qué está pasando con mi familia. Les voy a hablar cómo amaneciste hoy, qué tal te va, cómo sigues, o con una amistad, ¿no? Cómo has estado. La comunicación humana, interesarse por los demás, eso te da mucha, te da placer y te da gusto. Además de que uno, pues, no es un ser aislado. Sí, somos seres sociales. Bueno, aquí hay algo que se me hace, todas las metas se me hacen interesantes, pero esta, tómate el tiempo para reaccionar. Sí. Hay veces que te dicen algo y tú, órale, encendido rápido, como dice Mecha Corta, ¿no? Como resorte. Sí, Mecha Corta. Entonces, tómate el tiempo para reaccionar. Y si te están ofreciendo algo, por ejemplo, un negocio o te van a vender algo, qué sé yo, déjame pensarlo. Sí, se vale, se vale. No, se vale. Y además es necesario, Nelly, porque si tú contestas inmediatamente, después empiezas, ¿por qué dije eso? ¿Y por qué acepté si yo no quería? Y además no impliqué tal cosa, porque es lo que luego lo llega, ¿no? Ay, en esta situación no pensé, bueno, por contestar así de bote pronto, ¿no? Entonces, es muy importante tomarse el tiempo para reaccionar. Y acostúmbrate a eso. También eso lo puedes lograr visualizando, meditando, ¿no? Que llegue un poco de tranquilidad a tu alma y que no reacciones tan impulsivamente ante las cosas porque puedes meterte en problemas. Ser humilde. Después de todo, ¿de qué presume uno, no? Si polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, y finalmente, pues ahí vamos a estar todos iguales, ¿no? Sí, para ser humilde, pues hay que aprender a pedir perdón cuando toque y agradecer cuando toque. Y eso te hace, te engrandece. Sí, reconocer los propios errores y pedir disculpas por ellos, ¿no? Además, te hace sentir muy bien. Sí, te hace aligerar la carga. Te hace aligerar la carga y está bien. Nada más, si no eres humilde, te vuelves insoportable, ¿no? Hay gente que se cree en la última coca del desierto que francamente no tiene por qué ser. Ahora, una cosa que, un deporte que nos encanta, pero que debíamos dejar de hacerlo, el criticar. Sí, criticar y condenar, le agregaría. Criticar y condenar. Puede ser un gran ejercicio practicar esta semana no criticar. No criticar. Los invito a ver qué tal si empezamos con el día de hoy, no vamos a criticar. Y volvemos después de esta pausa. ¿Tienes problemas digestivos? Cuidado, supéralos con el paquete Buena Digestión. Podrás desintoxicarte, absorber los nutrientes de lo que comes y bajar la inflamación. ¿Sabes que todo empieza en tu digestión? Recuerda que ahí se originan las enfermedades. Si tú lo reparas, recuperas y tienes de la mejor manera, lograrás sentirte bien. Adquiérelo, llámanos o visita nuestras oficinas. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx O bien, llámanos al 5682-7500. Amigos, yo creo que todos queremos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Porque estamos hablando hoy en el programa de manera personal. ¿Qué tengo que hacer para convertirme yo en mejor persona? No los demás, no mi esposo, no mi mamá, no mis hermanos, no mis vecinos. ¿Yo qué tengo que hacer? Porque por ahí hay que empezar. Y bueno, así se sabe en terapia gestal, ¿no? Somos un todo, pertenecemos a un complejo con que se mueva una de las partes, se mueve lo demás. Si todos estuviéramos con esta meta este año, ¿qué hago yo para ser mejor persona? Yo creo que sí tendría que haber un movimiento a nuestro alrededor. Sí, porque claro que es un sistema, ¿no? La familia es un sistema, la sociedad es un sistema. Y yo creo que, Nelly, como tú dices, yo creo que cada quien tiene una obligación de hacer, de poner su granito de arena. No decir, es que los demás son así. Ok, pero yo, yo voy a poner mi granito de arena y yo voy a ser mejor. Y con ser mejor voy a influir en los demás y voy a hacer que este mundo sea un poco mejor. Y finalmente el mundo lo ha movido poca gente, ¿no? Sí, sí. No las masas que han destruido, que han hecho, sino poca gente que ha inventado y que ha creado. Y todo eso es los que han movido a la humanidad. Ahora, sea persistente. La gente que tiene éxito es aquella que se pone una meta y persiste en ella y lucha por ella. Y no se, no tira la toalla a las primeras de cambio, sino está en el campo de batalla y está duridable hasta que consigue lo que quiere. Esto es muy importante. Ser cortés y amable. A nadie le cuesta, digo, no nos cuesta más ser amables, ser corteses, en la mañana saludar. Ves a la gente, vas a caminar al parque, pues saludas, no te cuesta nada. Y además esto rompe hielos, fíjate. Sí, es un gran valor la cordialidad. Sí. Una sonrisa, el poder saludar, el poder ser cortés, el poder ser amable. Yo creo que el mundo cambiaría si todos tuviéramos un poquito de eso, ¿no? Y que no nos cuesta nada. Así como nos gustaría que nos trataran a nosotros, bueno, pues así vamos a tratar. Y eso te hace también más grande, te engrandece. El tener una sonrisa, pues un saludo, decir gracias o por tu amor. Es que te sientes bien, ¿no? Claro. Es ser amable con los demás. Claro. Bien, es ser congruente e ser íntegro. Que lo que dice la boca sea lo que estás pensando, ¿no? Que estás pensando una cosa y diciendo otra. Entonces eso, bueno, hay mucha gente que debía de aprender eso, ¿no? Así es. Entonces, sobre todo los políticos, pues entonces no serían políticos. Sí, caray. Ok, honrar la palabra. Híjole. Esto es tan difícil. Tan esencial y tan complejo, ¿no? Tan complejo. Yo no tengo que firmarte un papel de que esto lo voy a hacer así, porque lo voy a hacer. Lo puedo firmar, pero si no lo firmo, pues ya te lo dije y con eso yo voy a cumplir. Y yo me siento bien, prometí algo y lo voy a cumplir. Que de eso nos hemos alejado, ¿no? Hoy día hay la necesidad de firmar pagarés y contratos y demás, porque difícilmente se cumple lo que se queda. Y antiguamente no era necesario. Si yo te digo que te voy a pagar, con eso es suficiente. Mi palabra vale más que un papel. Qué triste, ¿no? Y si firmas el pagaré y no te lo pagan. Pues... Es el mismo rollo. Porque mira, la gente que no va a cumplir... A menos, sí. Y a menos que consigas abogados y casi, casi unos matones que vayan y sobre todo aquí en México, ¿no? Que la verdad la ley es del que mueve el poder, tristemente. Tristemente, no va a ser fácil que logres la auténtica justicia, ¿no? Pero fíjate que si enseñas a tus hijos, porque tú mismo eres el ejemplo, de que la palabra dada vale mucho. Si ellos ven que lo que tú digas es... Porque eso te califica a ti como persona, te describe, ¿no? Habla más de lo que les digas tú a tus hijos de cómo eres. Sí. El ejemplo. Es el arrastrar. Sí, yo te lo prometí. No te voy a fallar. Ajá. Porque fallarte a ti es fallarme a mí. Y yo me siento mal. Yo no me quiero fallar. Entonces, dar la palabra es muy importante. Si ya la doy, la cumplo. Porque es mi palabra. Va mi persona en ella. Entonces, tengo que respetarla. Bien. Ahora, saber compartir. Esto hay que enseñarlo desde los niños chiquitos, ¿no? Que compartan. Porque finalmente uno no juega solo. Juega con el otro. Entonces, vamos a compartir. Sí, antes en las familias no compraban tres, no sé, tres computadoras. Era una y en esa teníamos que trabajar todos. Y pues, ni modo. Tú tienes tarea mañana, pues empiezas tú. Yo la tengo para el viernes, pues luego me toca a mí. Y pues hacíamos turnos. Y ¿sabes qué? Que así aprendes también a negociar. Claro. Sí. Lo vamos a compartir porque no hay otra. Y a ordenarte. Y a ordenarnos. Y a ser disciplinados. Y a ser, ahorita te toca a ti. Oye, me tocaba de tres a cuatro. No lo ocupé. Bueno, pues hasta que terminen los demás. Y ahí te vas a desvelar o a ver qué, ¿no? O sea. Sí, es muy importante. Y con la televisión también, ¿no? Ay, es que yo quiero ver este programa. No, es que yo quiero ver este otro. Y a pelearnos, no. A ver. Hay una sola televisión. Vamos a ver cómo compartimos el tiempo. ¿Sabes qué? Eso te enseña también a controlarte. Un turno. Sí, a ser dueño de ti. Sí, a ser dueño de ti. Sí, esto lo puedo hacer, lo hago. Esto no lo puedo hacer, no lo hago. Y no estoy sufriendo porque no lo puedo hacer. Sí, sino tengo el placer de poder controlarme. Yo soy el dueño de mi cuerpo y de mis decisiones. Esto te hace más fuerte también. Entonces, saber compartir es algo muy importante, que a los niños les cuesta mucho trabajo y a veces a los grandes también, ¿verdad? Y luego por eso no trabajan las empresas, porque el trabajo se tiene que hacer en equipo. Y entonces hay que saber, a ver, tú para qué eres bueno, yo para qué soy buena, cómo le hacemos. Sí, cómo nos dividimos el trabajo. ¿Sabes qué? Es cierto, aunque mencionas el equipo, yo creo que uno de los graves problemas que tenemos en México es que no sabemos trabajar en equipo. Sí, hace falta aprender. Sí. Dividimos el partido, pero nos salimos con la suya porque no sabemos mediar, negociar y hacernos más fuerte. Aunque seamos más débiles y aunque nos lleve el tren, pero… Sí, prefiero restar que sumar. Prefiero restar que sumar. Esa es una mentalidad muy negativa. O sea, o me salgo con la mía o ahí les voy, ¿no? Sí, bueno. Es fuerte. Y ahora lo estamos viendo, ¿no? Perdón a los señores. Los que brincan como chinches de partido a partido. Pues sí, perdón a los señores que no saben lo que hacen. Hijo, sí, caray. Bueno, mantener relaciones sanas, yo creo que esto es muy importante. Bueno, para mí todos estos puntos son importantes. Tienes que estar con gente con la que te hace sentir bien, con la que aprendes, con la que sumas. Y si hay alguien que sientes que es muy negativo y que te deprime, pues con todo respeto, pues aléjate. Porque uno hace todo lo posible por mantenerse bien, mantenerse positivo, mantenerse activo. Y luego exponerse a aires negativos, pues no, ¿verdad? Entonces uno tiene que buscar relaciones sanas. Y aún así al alejarse, Raquel, pues hacerlo con cariño y respeto. Ah, no, sí, con todo respeto, claro. No endeudarse. Uf, qué buen punto. ¿Por qué no lo tratamos en diciembre? Dicen muchos, ¿no? Porque nunca es tarde para aprender. Claro. Entonces es muy importante no endeudarse. No gaste más de lo que puede, de lo que tiene. Sí, porque ese es un dolor de cabeza muy grande que te puede causar, bueno, hasta un ataque al corazón por tanto estrés. Angustia. De no saberlo manejar. Volvemos con más. Tenemos paquetes para toda la familia. Como el que sirve para reforzar tus defensas. Te ayudará a proteger tu organismo, cuidarlo y fortalecer tu flora bacteriana. Contáctanos. Todos nuestros paquetes tienen desde el 20% hasta el 30% de descuento. Porque sabemos que te interesa conocernos. Consulta nuestra página www.excelenciapersonal.org.mx o bien llámanos al 5682-7500. Amigos, para aquellos que tienen inquietudes o preguntas relacionadas con salud, con mucho gusto nos pueden llamar al 5682-7500. Y yo sé que todavía tienes muchos puntos, así que vamos a entrar. Pues hablando de salud, el siguiente punto es cuide su salud. Porque es mente sana en cuerpo sano. Yo creo que la salud es lo más preciado que tiene uno. Porque si uno no tiene salud, pues ya no puede uno hacer nada. Claro, puedes tener todo el dinero del mundo sin salud, no sirve para nada. No, imagínate, una simple gripa ya te debilita, ya te deja como trapito, ya no tienes ganas de una cosa, no tienes ganas de otra. Entonces, la salud es muy importante para mantenerte activo y mantenerte positivo y poder hacer todo lo que quieres hacer. Entonces, la salud es sumamente importante. Ahora, hay que trabajar. Salud, salud, salud. Ya ves hablando de salud. Hablando de salud, salud. Hay que trabajar, porque el trabajo yo creo que mantiene la mente sana. Le hice una pequeña broma aquí a Nelly. Sí, perdón, pero es que Gerardo no se porta bien. Sí, no lo portó bien. ¿En dónde íbamos? Hay que trabajar, claro. Sí, hay que trabajar. Y hay horas para hacer bromas y horas para trabajar. Entonces, hay que trabajar, pero también hay que divertirse, pero a su hora, no a las horas de trabajo. Oh, ya me están engañando, qué barbaridad. Disfrutar el trabajo es súper importante, ¿no? No, esa es otra también. Disfrutar el trabajo es muy importante. Sí, claro. Porque si lo padeces, no estás haciendo lo que quieres. No, no. Tienes que disfrutar el trabajo. Como dice, busquen por ahí en YouTube el video de Carla Sousa, donde habla de esto. Y que pues comenta tal cual las dificultades que ha enfrentado. Y creo que la gente dice, ay, sí, no, es que tal persona tuvo la suerte de que le dieran un micrófono. A ver, no se trata de suerte. ¿Cuánto invirtió de tiempo? ¿Cuánto estudió? ¿Cuánto tuvo que picar piedra? ¿Cuánto tuvo que picar piedra? Sí. Y ese es el trabajo. Es decir, híjole, sacrifico a lo mejor un rato con mis cuates porque quiero ser una mejor actriz o porque quiero preparar un programa o por lo que sea. Sí, ¿cuánto tiempo evadió a la familia? Bueno, tuvo que sacrificar a la familia. Más bien, sacrificó el tiempo de esparcimiento para ser una mejor persona. Bueno, porque ella jerarquizó sus prioridades. ¿Sí? Entonces, tú tienes que saber qué cosas te dan a ti placer, qué necesitas para crecer y jerarquizar. No lo puedes tener todo al mismo tiempo. Elegir y renunciar. Sí. Elijo esto y renuncia a todo lo demás. Claro, y no puedes, este, y eliges porque prefieres hacer esto que lo otro y estás dispuesto a perder lo otro a cambio de tener esto. Incluso hay investigaciones de que las personas que madrugan, que ocupan sobre todo la primera parte del día, son más exitosas y tienden a cumplir más sus metas. Porque están invirtiendo su tiempo en organizarse más productivamente que aquellos que a lo mejor amanecen a las once del día y pues ya se les fue la mitad. Digo, yo no me imagino eso, pero... Sí, me decía un amigo ahorita, me vino a la mente, dice, si a las 10 de la mañana no has hecho la mitad del trabajo, ya no vas a hacer nada en todo el día. De plano, ¿no? Sí, yo creo que sí, al que madruga Dios lo ayuda. Claro. Entonces, te levantas temprano y te levantas temprano y empiezas a hacer cosas y entonces te sientes activo y sigues. Sí, entras en esa, sí, en esa espiral de boom, 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 vamos haciendo, haciendo, haciendo. En cambio, no haces nada y te entra una flojera y luego ya no tienes fuerza para hacer nada. Y yo creo que el trabajo, el estar ocupado, te mantiene la mente sana. Claro. Es muy importante. Ahí, fíjate, estuve, bueno, el sábado estuve en una comida con una amiga y estaba un señor que es actuario, creo que fue el primer actuario en México, ya un señor grande. Debe ser. Y me decía, digo, y sigue trabajando, dice, sí, sigo yendo al despacho. Claro. O sea, disfrutaba su trabajo. A disfrutar el trabajo, fíjate. Cuando uno se jubila a una edad temprana, empiezas a enfermarte. Yo lo sé por un conocido que tengo. Sí, se achacan. Sí, trabajó muchísimo. De repente ya cerró su negocio, dejó de trabajar y empezó a enfermarse de todo tipo de cosas. Yo creo que tienes que trabajar, mientras tienes vida, tienes que trabajar todo el tiempo. Sí, y está bien decir, oye, ya es etapa de jubilarme. Bueno, me jubilo. Pero haces otra cosa. Exacto, o hago otra cosa, o hago una de las partes de lo que hacía, la que más me guste. Y entonces ya lo haces con sumo placer y pasando una buena estafeta, y además, pues, compartiendo con los demás tanta sabiduría y conocimiento que normalmente tienen las personas tan activas, ¿no? Entonces, el trabajo es muy importante, pero tiene uno que dar tiempo también para divertirse. Tiene uno que llevar el sano equilibrio, ¿no? Como decían los griegos. Es trabajo y diversión. Porque es pura diversión. Sin trabajo tampoco te sabe. Porque sientes, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida y con mi tiempo? Entonces, tienes que trabajar. Y de eso hay que hablarle a los jóvenes. Bueno, algo que yo les podría sugerir. A mí me ayudaba mucho la meditación. El meditar, y si no, pues, hagan yoga. Un ejercicio que les ayude a apaciguar la mente, a tranquilizarla, a poder estar en desconectarte del mundo en un momento. No es que te desconectes, te vienen ideas y todo, pero acostumbras a estar más calmado. Sí, meditar u orar. Sí, orar, meditar o la yoga. Respirar, estar en alguna iglesia, ¿no? Pues, te tiene el espacio y los medios para estar en contacto contigo y hacer un alto en el camino y estar en silencio. De eso se trata, de hacer un alto en el camino y de estar contigo mismo, ¿no? Lo que mejor te plazca. Y que eso, además, lo puedes llevar a otro nivel, pues, conectándote con Dios. Sí, es una espiritualidad y te elevas, ¿no? Exacto. Te alejas un poquito de este... Bueno, y luego, revise los debes y deberes que debemos cargarnos desde niños. Y debemos revisar cuáles nos sirven y cuáles no, y cambiar. Ahora, ¿quién es la persona ganadora? Vamos rápido. La persona ganadora es la que tiene metas claras en su trabajo y en su vida. Es organizada. Juega a ganar-ganar. Busca alternativas. Controla sus sentimientos. Las equivocaciones las toma como aprendizajes. Reconoce cuando no tiene razón. Sabe tomar rescisiones. Es responsable. Es optimista. Y lo que quieran agregar. Sí, pues, que es un poco el resumen de lo que nos has compartido el día de hoy. Y que para escuchar el programa completo, porque sí, es mucha información. Y entonces, a lo mejor... Sí, volverlo a repasar. Más tarde o en un momento de calma, pues, recuerden que estarán en el podcast de Excelencia Personal. En la página. En la página. Directamente. www.excelenciapersonal.org.mx-radio. Muchas gracias, Raquel. Un tema muy enriquecedor. Te daré un placer que tengas muy buena tarde. Lo mismo, Raquel, para todos nuestros radioescuchas. Y nos vemos mañana en otra emisión de Excelencia Personal. Excelencia Personal. Te esperamos mañana a las 2 de la tarde para continuar creciendo en familia con Nelly y Gerardo Cansec. Excelencia Personal es una producción de Calidad en tu Vida.